8 32 para las 9 de la mañana doctor jayne del castillo jaramillo muy buenos días bienvenidos a su criterio jurídico profesional doctor la señora dina boluarte y oscorima se veía caer de maduro ahora que les han abierto ya están en condición de investigado por los por los roles si ha demorado unos días no unos días chiquitos o grandes pero ha demorado porque en radio moderna nosotros le dijimos pero clarito se lo hicimos al fiscal recuerda usted cuando le dijimos que hay concurso real de delitos y que inclusive hasta concurso ideal de delitos fíjese recién el día de ayer sale comunicado que estábamos esperando por el delito más simple no cohecho porque los dos son funcionarios don sabón y el cohecho lo cometen funcionarios públicos cohecho activo genérico por parte de wilfrey oscorismo o sea yo te coimeo y cohecho pasivo impropio de parte de dina boluarte o sea ella no debió recibir la coima o sea está clarísimo para el fiscal que esos relojes roles eran coima coima o sea si esto lo ha dicho ahora el fiscal de la nación es como diciéndole a dina sabes que dina yo no soy ningún imbécil pues con tus cuentitos de que me prestó que no tenía relojito y él me asistió no 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 acá no hay huayqui acá hay delito entonces me parece don sabador que la línea va por la senda correcta y nosotros vamos marcando la pauta le dijimos al fiscal de la nación y lo felicitamos muy bien es la línea correcta don saboro todavía nos parece muy bien la actuación del fiscal villena no por más que lo quieran atacar que es provisional oiga así sea provisional pero él está está ejerciendo el cargo más alto en la institución que tiene como misión número uno la persecución del delito todas las leyes en el del perú el 90 por ciento son provisionales don sabador recuerda usted provisionalmente tal que sacamos esta norma la que se haga hasta que se haga tal o cual cosa y esa provisionalidad queda por 10 20 30 años que acá no me dejan que con provisional o no él es y se acabó el tema hay fiscal de la nación si hay que tú le pongas interino titular no me interesa pero hay punto y tiene que cumplir sus funciones ya está se acabó esto está cumpliendo si cae el presidente de la república y el presidente del congreso asume provisionalmente es el presidente y sea provisional pero pues se acabó el tema sagaste provisional no lo pusieron a alguien llegó de yapa ya está pero era el presidente pues son justificaciones que nos hacen perder el tiempo de un sabor y al piloto del avión le da un infarto y un pasajero piloto del avión es el piloto es el piloto y el que va a salvar las vidas como ha sido como ha sucedido ha sucedido ha sucedido un piloto norteamericano estaba drogado y parece que se metió un tope más ya no pudo manejar ya voló demasiado voló demasiado con talco con talco para perros en vez de talco de bebé le echan talco para perros termina ladrando o si no yeso de yura don enrique arturo yeso de yura ese yeso fuerte una señora preguntó a la zapata señorita y si se incendia el avión por donde salimos salimos en los periódicos y una televisión y la pregunta al fiscal marco guamán doctor jaime del castillo por favor para conocimientos nuestros billetes y nosotros mismos cuál cuál debe ser la situación de este señor no marco guamán está más embarrado que pañal de bebé don salvador igual que es de bebé de bebé de pato que es a cada rato sí señor igual que richard rojas también tremendo sinvergüenza que había transado con la corrupta magali ruiz creo que es del partido de app del partido de acuña sinvergüenza mocha sueldos descarada y miserable al mismo nivel de cordero juntay sin embargo se hacía la gata brava ante la prensa no haciendo ver que ella es honesta decente igual que alan garcía resulta que ahora el fiscal de la nación ha dicho te levanto tu secreto de las comunicaciones y el juez lo resuelve esta semana don salvador que viene el martes se levanta el secreto de las comunicaciones y patapúfete mi hija te va para adentro richard rojas transó con esta magali ruiz y y le dijo a ella quieres que te libre de tu casita hijita magali ya ven para acá ven siéntate aquí a mis costaditos cruza la pierna y vamos a conversar mamacita mira yo tengo mi hijo mi hermano que quiero que le des trabajo se puede sí le doy trabajo y magali ruiz le da empleo al hermano del fiscal fíjese usted que miserable este fiscal este fiscal es un delincuente ya está procesado y guamán que se la daba de muy decente también está en barrabazos con el tema de patricia benaví después don salvador otoya hay un entorno de fiscales que se van a ir presos don salvador otoya todos los días de presos obviamente ya están pero en fila de uno ya fila de uno ya están agarrando sus peluches sus cigarritos su fracada porque es invierno y se van de frente de un sabor de frente a tomar el sol a rayos a llevarle fruta llevarle fruta así es frutita bueno pero aprovechando doctor que la opinión tiene usted cree que la junta nacional de justicia obtenga los cinco votos para destituir a patricia benavides con este con esta comba que le ha metido el fiscal villena con eso que le está diciendo a la junta nacional de justicia tremenda delincuente van el don salvador otoya fíjese había un contrato con el banco interamericano de desarrollo gente ya lo han comentado con el banco interamericano de desarrollo y el ministerio público por 50 millones de dólares y bane ya había hecho toda la tramulla para quedarse con esos 50 millones de dólares van y de patricia patricia benavides es de su alias pues ella misma pidió que la llamen bane a sus matos a sus forajidos con pinches pero nuestros oyentes no están muy para algunos que la es patricia benavides que con su alias bane en la cual había mañado el contrato con el banco interamericano y estaba esperando así brazos abiertos ven amor mío ven a mí que venga ese fardo de 50 millones de dólares pero el banco interamericano de desarrollo dijo que cosa porque tiene sus espías los gringos pues tienen sus espías alguien llamó y el banco interamericano dijo no yo no entregamos dinero a con gusta pane y no le dio el dinero los 50 millones de dólares ahora qué fácil el ministerio público villena va a llamar al banco interamericano y le va a decir por qué fracasó este contrato y le va a contar pues el banco interamericano porque fíjese a esos niveles patricia benavides o la criminal van es que esta junta nacional de justicia uno de ellos se oponga a destituirla ya pues don sábado lo todavía no ya sabemos que éste también forma parte de la mafia pues no para que se porte así de esta manera que la presión mediática es fuerte y también la presión jurídico penales que hacía por el fiscal villena pero acá tenemos un problema la señora en este ello de ñeco por ser la magistrada ponente no puede votar en el caso de la destitución tom berri está su voto ya está ahí pues don sábado en la ponencia edita su voto pero necesita de todas maneras los cinco pero la perdón son verdes tampoco puede votar él ha pedido abstenerse si le conceden la abstención don salvador entonces al concederle la abstención se tiene que contar que contar con los que quedan la comadre de patricia benavides la maltratado el mismo día de la audiencia no ha sido tonta la morena la maltratado como hicieron los cerámicos madre pero hasta ahí no más no no me embarro maría se va a la valladares el arequipeño falconí va a votar obviamente por la destitución al no vas que va a votar va a recontra votar por la institución de aquí más que la don sador entonces se va se va bailando marinera este a su casa vanes o patricia benavides pero no 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 se va a su casa doctor porque se va al banquillo no tiene ante juicio no se olvide don salvador tiene que pasar primero por el congreso y el congreso que va a decir si ya está destituida de este reponga ya no nos sirve ya no sirve si el delincuente igual que a la garcía el congreso desgraciada apesta sufre llévelo al poder judicial y usted sabe que todo ese show que le gusta la política pero no podemos negar que está peleada la cosa no no está muy 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 impácil los cinco votos porque ya vemos pues que lamentablemente no son más caraduras cabe todavía por ahí la posible aunque como dice usted pues con la comba que le ha metido en marrocado su asesor haber hurtado y el otro como se llama la ola no castillo en no castillos del abogado mafioso del callao don salvador castillo alba es de los cuellos blancos que pagó 60 mil dólares para que cambien los fiscales de que veían el caso de los cuellos blancos y encima le dio 4 mil dólares de bono de éxito haya sacaste a estos desgraciados fiscales que no querían meter preso toma 4 mil dólares el bono de éxito y se lo repartieron en los asesores caime villanueva y el otro que no me los ha pedido no es cierto los dos en marrocaos en marrocao castillo alba y su mujer y su mujer imagínese entonces con esto con esto que la junta nacional diga no si es una fiscal de la nación correcta ya puede don salvador doctor estamos qué pena no porque la señora andina boluarte también con eso con lo que avanto ha presentado los relojes y la la conciana pulsera cartier que ella dijo que era un y un y regalan los enamorados misios don salvador lo que están misios eso es lo que regala entonces el fiscal pero vamos al abogado disculpen disculpen no pero vamos al abogado tan bobo tan bobo de decirle oscorismo así si llevan los relojes roletas tres relojes roletas sí 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 muéstralos al fiscal pero qué bobo el fiscal de la nación apenas vio los relojes roletas ahí era era dijo don salvador otoya pero que cuando lo que tenía que llevar si yo hubiese sido abogado no era los relojes sino la factura las facturas quédate con las facturas los relojes no porque están en una caja fuerte pues no están en una caja fuerte y he perdido el número de la clave pues no pero no te llevo los relojes rolole porque te los van a confiscar esto estaba cantado que cantado pero cantado no es necesario ser abogado don salvador lamentablemente avanto todavía le falta le falta todavía pero no creo que ha sido jugada más bien para después oscorina porque esos son los dos más traicioneros después se vuelve colaborador eficaz y la señora dina voluarte se va a quedar más ensartada mejor don salvó que se declare colaborador eficaz porque ya ese es un delincuente rematado te declararás colaborador eficaz de los delitos 1 2 3 pero los delitos 5 al 20 de esos no eres colaborador eficaz y quito también declara este colaborador eficaz para eso lo ha hecho pero es tonto pues porque sepa preso claro si va a cobrar por eso bueno pues es otro tema ya ese es otro tema la señora ha dicho que lo que ella tenía era unir y el otro lleva la y lo que se ha visto y ahí están los vídeos donde lo que tiene pues es una cartier de 40 mil dólares y no sé cuántos miles 50 mil dólares a 50 mil dólares mil dólares pues no es poca cosa pues cuántos microempresarios necesitan sólo 5 mil dólares necesitan algunos para impulsar su negocio y esta fuájate 50 mil dólares y de dónde de las coimas pues don salvador de las coimas de dónde más va a hacer si toda la vida fue una emplea ducha que vivía con tres mil solcitos tres mil quinientos también ese era todo su suave no ya misma declaró que no tenía a veces ni para los pasajes al logro y por la campaña dijo no tengo ni ni para pintarme con un river porque estoy mitia no tengo ni para tomar agua y mabucuro le compraba le compraba los marcianos los marcianos a ropa interior creo hasta ahora mango no con sabor a mango le compraba marciano de a china de a china ni siquiera de a luca cuando su gelatina era sol su gelatina para dejar el saborcito dulce una consulta por favor en el programa de m chincha se presentó representante de las de las afp y dijo de que los fondos habían caído en un 12 por ciento y que se visualizaba otras futuras caídas pequeñas pero varias caídas que iba a venir y que recomendaba a la gente que estaba presente que pertenece a la afp que retiren su dinero que retiren su dinero antes que lo pierdan todo ahora dígame este yo yo ya ya estoy libre de este asunto ya ya me dieron todo mi dinero pero me dieron un seguro usted cree que si las afp y mancan yo también pierdo mi seguro no y fíjense lo que hicieron en la crisis mundial de las hipotecas basura el seguro todo seguro a su vez tiene un re aseguro porque hay compañía re aseguradoras y la y la viveza de los banqueros cuál fue la re aseguradora se declararon en quiebra y todos los seguros se cayeron don enrique arturo y los bancos dijeron no tengo por qué pagar porque la re aseguradora también se apoyó que me reclamas a mí al de juicio a ellos pues fíjese cómo te estafan los de los de corbatita saquito y autos bmw del año correcto o sea nunca te confíes en un banquero nunca en tu vida correcto porque el banquero siempre va a ser lo que se le da la gana las afp han sido una gran estafa un gran robo como ya lo hemos analizado acá y está bien que saquen todo el dinero la cuestión y vuelvo segunda vez que vuelvo a advertir la venganza de las afp y de la banca en contra de este parlamento va a ser bien dura porque ellos están perdiendo millones de dólares y no se van a quedar quietos no se van a quedar quietos es muy posible que estos periodistas que están haciendo las investigaciones contra magali ruiz contra darwin peneo han sacado una foto de darwin peneo con su empleada del congreso mostrando los melones ahí de primera calidad en bolsa roja es bien abrazadito estas investigaciones de los periodistas con que se hace con saliva no se hace con y quien paga eso la banca así que se vienen cositas para los parlamentarios muy bonitas ya les advertí bueno que le parece doctor todo lo que se está armando respecto a alan garcía aprovechando que se viene pues el 5 de mayo no los 100 años del partido aprista de la fundación por víctor raúl a ya de la torre y ahora quieren revivir la figura de alan garcía para catapultar a su hija carla porque lo que están buscando es repetir lo de la familia prado un hijo de alan garcía vaya a la presidencia de la república que le parece doctor esto bien me parece bien porque la derecha se va a dividir con un caballo no es un caballo loco en estas cosas en una yegua que no sabe que es yegua pero no sé si por eso le digo la yegua no sabe si es yegua mula o burro o sea que que se divide a la derecha no que pierdan su plata una yegua con bragueta está bien los apristas necios se irán a votar por por cala garcía y le quitan votos a la derecha entre ellos se van a dividir y se van a pelear perfecto sigan adelante con su plan estúpido napoleón bonaparte decía cuando tu enemigo está cometiendo un error no lo interrumpa y los dos deje los ahí sigan que sigan que sigan que sigan pero no no se puede negar que el partido aprista pues tiene un reconocimiento a nivel mundial no hay que de todas maneras va a ser noticia la verdad que el 5 de mayo bueno por lo pronto habrá que evitar lo pasar por ahí por la plaza por la plaza de hache va a oler a bosta de búfalo don sabador no olvidemos esta derecha no o sea lamentablemente lo que va a mostrar el partido aprista y lo que está mostrando ahora es un discurso despreciable de derecha no y carla garcía qué cosa va a hablar no sé para mí está bien que sigan cometiendo errores no que sigan haciendo el ridículo no por claro el único que pensaba en ese grupo de mafiosos era la garcía los demás ustedes saben que no tenían ni media neurona el único que ha pensado ahí era la garcía y a dónde los llevó a hacer mandilones de que como vimos en esto quedaron y ahora están igual exacto están igual mire lo mejor que el castillo da pena también a jorge del castillo usted le escucha hablar a mujeres como se burlan de mundo en las redes ahora ha salido la película vallito no los memes lo han puesto en la vida de mujeres le han puesto vaguito mulder ve a caber acá perritos imagínense cómo lo tratan están en la última lona pues no hay uno uno que uno diga este compadre si es rescatable a no este es otra cosa nada de un sabor no soy yo no pasa nada claro no y la verdad que de la de la férula no los los amigos que los hallayeros de alan garcía ninguno no niveles que esté en ningún de jorge del castillo no marquezada no ni su maleta ninguno de ellos el apra debería buscar como hizo el pri el pri buscó en peña nieto un elemento joven también le dio por meter la mano tremendo ladrón claro sí pero acá el apra quiere pues buscar entre la misma miasma cuando es exacto muy bien muy bien donde se va todo era muy inteligente su apunte porque el pri tiene en este momento a jochil jálvez la candidata presidencial que está medio milímetro de llegar a la presidencia la está peleando con la señora claudia cheinbaum no es cierto del partido de anglo o sea fíjense el pri logró unificar a toda la derecha don salvador otoya unificó a la derecha y ha logrado un frente y con eso sacó a como candidata a la senadora jochil gálvez y la están peleando claro que al final está cometiendo errores jochil gálvez se ha quedado pero ha logrado como usted dice el pri logró reciclarse de cierto juntándose y haciendo alianzas es la única manera pero el el alanismo es bruto pues don salvador le vuelvo a repetir el único que pensaba era alan garcía pero los que han quedado son brutos soboneando a keiko fukimori no han logrado nada porque porque no los quieren pues lamentablemente han creado mucho anticuerpo así es el antivoto de ellos es un lastre pesado es igual que el antivoto de keiko fukimori en la mañana escuchado a guinada recuenco decir que porque se ha recuperado tan rápidamente alberto fukimori de salud y el médico alguien nada dice bueno pues es que como ha salido libre uy eso le ha llenado de salud no y hasta va a candidatear a la presidencia de la república y lo puede hacer no puede hacer de puro sinvergüenza claro que está impedido obviamente no pero estamos viendo las fichas pues no a quién está trazando esto a keiko fukimori porque ya nadie quiere ir con keiko don salvador que está con el tema de la condena que ya le van a confirmar en estos días no ya le confirmaron la sentencia está sentenciado pero doctor esto que hace fukimori que declara guinaga va a influir en el fallo de la corte interamericana de derechos humanos es una estupidez lo que es porque puede regresar la corte va a doble contra sencillo que la corte va a decir que eso no está bien claro ya paró las orejitas ya ya paró las orejitas este compadre se va a ir a senador de cajón se va a ir a senador don salvador pues para tener la inmunidad entonces yo creo que la corte interés como bien dice usted en forma inteligente la corte interamericana va a decir a no se compare que bajarlo ahorita ahorita hay que bajarlo porque no va a demandar a la corte interamericana y usted sabe cómo son estos estos fulano y él seguía en camilla y permito como como decía estar con su oxígeno ya hoy mi oxígeno tiene ya ya no necesita pero si lo llevaban a dos veces por semana lo llevaban al espacio donde la colombiana 90 60 revienta don jose peralda decían un tratamiento con mucha profundidad don jose peralda la verdad que no no podríamos tampoco pelearnos con la corte interamericana de derechos humanos claro pues claro por eso es que han bajado el volumen con respecto a que iban a crear unas normas para salirse de la corte interamericana eso es lo que menos le conviene harina voluarte a eso es lo que menos le conviene a los empresarios no entonces este implica un más van a perder ellos y están perdiendo en este momento están desesperados porque no tienen candidato presidencial don salvador quien y vamos a tener 30 candidatos con 30 partidos ya exactamente posiblemente además ana y durán está impulsando un partido político me olvidado el nombre apu creo que es lo han invitado a como ponente en una de las conferencias a aníbal torres y aníbal torres ha dicho que apoya la que este partido funcione y otros más no gracias nos ganó la hora gracias gracias